hola a todos alexan habla estamos aquí en mi casa para hacer el vídeo resumen del año el año pasado no hice pero bueno este sí voy a hacer porque ha sido un año bastante raro para mí una puta pasada lo puse en twitter ayer pero he preferido hacer un vídeo también porque como en twitter me sigue poca gente en comparación con youtube pues quiero que lo vean el mayor número de gente posible este año ha sido una locura empecé el año viviendo en barcelona me fui a madrid donde viví con mi licua medio año aproximadamente ahora estoy en valencia como sabéis vine aquí a valencia para estudiar en la esat desarrollo de videojuegos y he tenido que dejarlo bueno también lo sabéis tuve que dejarlo porque era imposible o sea no tenía no tenía tiempo físico quizá la gente pueda pensar que esto youtube se hace en un momento pero youtube cuando ya es tu trabajo como en mi caso es bueno si es mi trabajo es de lo que vivo te consume mucho tiempo y yo creo que podría hacer youtube y estudiar a la vez pero que va la verdad es que es imposible para mí podría ir a clase pero después no me da no tiene tiempo para estudiar fuera porque me levantaba pronto de hecho me levantaba súper pronto para poder grabar editar realizar subir vídeos jugar a juegos porque necesito jugar a muchos juegos para después poder hablar de videojuegos y leer foros y blogs sobre ordenadores y esas cosas que lo considero pues parte de lo que necesito hacer para mantener el canal como yo quiero o hacer lo que me gusta y después iba a clase y cuando llegaba a casa a las nueve de la noche ocho y media nueve tenía que hacer la cena ir a comprar y esas cosas y no tenía tiempo de estudiar y al final pues fui a hablar con el director y la jefa de estudios y bueno desde aquí no lo van a ver pero bueno da igual increíble se han portado fenomenal conmigo ha sido una experiencia increíble y ya les dije que si cuando youtube se acabe si es que se acaba o yo que sé volveré a eso porque quiero estudiar quiero estudiar videojuegos o sea es algo que ya sabéis de sobra que os he dicho 20 millones de veces y es algo que quiero hacer y que voy a hacer sí o sí no hay otra explicación no hay más vaya básicamente antes de morir voy a hacer un videojuego sí o sí pero bueno este año ha sido increíble en este año he vivido en tres sitios distintos he hecho tres mudanzas no las recomiendo a nadie es un coñazo mudarse pero ha sido increíble he superado ya los mil vídeos más de 600 mil suscriptores más de 110 millones de reproducciones en mis vídeos y es una pasada ya me he acostumbrado a vivir de esto a que esto sea mi trabajo y me encanta lo dije hace poco soy feliz y puede parecer una tontería pero no es algo que diga a menudo no es algo que piense a menudo tampoco y este ha sido el primer año de mi vida que con me considero que ha sido feliz la mayor parte del tiempo lo considero muy afortunado y me gusta esto me encanta esto no por el dinero o la fama y esas cosas que la gente puede pensar a priori sino porque bueno ya lo sabéis esto es mi pasión absoluta mi pasión absoluta es algo que no puedo describir con palabras ya lo explica varias veces tenía yo 7 8 años no me acuerdo estaba jugando a final fantasy 7 y cuando murió a eris spoiler el juego tiene ya unos años aceptémoslo lo pensé fue algo que me chocó un montón que me afectó psicológicamente o sea me afectó o sea me afectó a mi humor durante unos cuantos días estuve dándole vueltas al tema a como los videojuegos ya empezaban a habían llegado al punto de que me afectaban hasta ese punto y lo pensé y dije quiero hacer algo quiero dedicarme a algo de los videojuegos a lo que sea pero algo de videojuegos en algún momento de mi vida y bueno acabé la eso acabé bachiller y mire de hacer informática biología física medicina matemáticas cualquier ciencia me encantan las ciencias en general mire el planning de informática ingeniería informática y es ingeniería de sistemas y todo el rollo ese y no había no no acabé de verlo realmente relacionado lo pero lo vi como un poco imposible la verdad no estudiar informática porque estudiar al fin y al cabo es ponerle un poco de ganas y ya está sino lo veía como que informática no no era exactamente lo que quería no veía ninguna manera de estudiar videojuegos en aquel momento yo no tenía dinero trabajaba en verano en aquel entonces trabajaba en verano y después el resto del tiempo estudiaba el resto del año estudiaba la carrera y básicamente vivía con 20 eurillos que me daban mis padres para gasolina para el coche y ya pero bueno estaba en mallorca con mis amigos y mi familia y por marzo de 2011 más o menos empecé a subir vídeos de minecraft un juego que llevaba jugando un tiempo y empecé a subir vídeos la gente me lo pregunta por qué subes vídeos empecé a subir vídeos porque vi a youtubers americanos que lo hacían y también vi a youtubers americanos como ya lo he dicho muchas veces como james rolf que es el angry video game nerd y al nostalgia critic también que hacían reviews muy en serio mucho más curradas que cualquier vídeo que yo haya hecho y me encantaba me encantaba a gente que podía vivir de hablar de videojuegos de hecho esa era mi meta vivir de hablar de videojuegos y en su momento aparte de subir vídeos a youtube por marzo de 2011 yo no sabía ni que existían los partners en youtube ni que podían ganar dinero ni nada de esto no tiene ni idea no lo hice nunca por eso nunca fue el objetivo mandé emails a varias revistas de videojuegos para ver si podía hacer algo escribir análisis lo que fuera y ninguna me acepto cosas de la vida no escribo muy bien supongo no lo sé pero bueno sea como fuere ninguna quiso que les ayudara y pensaba hacer gratis y todo mira si era triste pero bueno empecé a subir vídeos en marzo y nada al principio la gente se cree que como que los que ahora estamos aquí o tenemos tantos seguidores hemos llegado por harto de magia pero no yo me acuerdo perfectamente de cuando hice 100 suscriptores y 500 y mil me acuerdo como yo empecé en marzo de 2011 a subir vídeos de minecraft mi canal tiene mucho más tiempo con vídeos absurdos pero desde 2011 eso fue en marzo en septiembre de ese año me hice partner y me acuerdo que me enviaron el contrato y eso y me fui de viaje a portaventura con mis amigos y me acuerdo que mientras estaba en portaventura miraba el móvil y eso y mientras estaba en portaventura llegué a los 4000 suscriptores me acuerdo un montón y yo mis amigos lo saben yo les decía adiós 4000 personas que pasada es un montón de gente y lo sigue siendo aunque ahora ya sean 660 mil o 630 mil o 40 mil o da igual o sea aunque ahora seáis muchísimo más las ganas y lo increíble que es es igual o sea para mí ver 200 mil personas en twitter me parece una pasada tener 110 millones de reproducciones me parece increíble entonces no me quiero comparar con nadie soy yo y para mí es algo increíble nunca ha sido alguien popular ni nada así siempre tenido un carácter bastante extraño siempre tiene unas ideas bastante claras también siempre me han llamado chulo o prepotente por mi forma de hablar supongo de una forma hablar un poco no sé prepotente quizá o que suena prepotente supongo porque tengo ideas claras y las digo y ya está no sé no lo hago aposta tampoco quiero dar esa imagen pero bueno empezó a verme cada vez más gente empecé el 2012 bastante fuerte ya y ahí ya fue eso a principios de 2012 que ya pensé igual a lo mejor puedo vivir de esto si sigo subiendo a lo mejor puedo vivir de esto y por ahí fue por 2012 más o menos por el verano de 2012 la primera vez que fui a la gamescom en alemania que empecé a vivir de ello dije ya voy a vivir de esto porque no dejé la carrera en quinto dejé biología en quinto porque me llenaban biología me gusta quiero decir a mí me gusta la ciencia me gusta estudiar ciencias pero youtube me llena más mucho más no porque sea cueste más o cueste menos la gente o tenéis que vivirlo la verdad siempre lo he dicho esto cuesta más de lo que la gente se cree primero porque eres una figura pública te guste o no a mí no me gusta ser una figura pública ya lo sabéis pero youtube forma parte tanto de tu vida cuando estás a este nivel y con nivel me refiero a que ya vives de ello que te dedicas tanto tiempo que quieras o no es parte de tu vida y a mí me es bastante incómodo pero bueno es parte de mi vida y ya está son las cosas malas entre comillas que hay que aguantar y después hay cien mil millones de cosas buenas como poder viajar en este 2013 he ido a japón al viaje al que me habéis acompañado por cierto fui a la gamescom por segunda vez esta vez ya con chicheto tonacho y mi licua nos juntamos como ledcraft ha sido un año interesante ha sido lo puse en twitter quizá el mejor año de mi vida y me alegra que estéis ahí básicamente porque gracias a vosotros puedo vivir de esto y no sólo no me avergüenzo sino que me alegro estoy orgullosísimo de lo que he conseguido y de lo que espero conseguir y voy a hacer todo lo que pueda para seguir haciendo esto hasta que no queráis verme más dependerá de vosotros yo haré todo lo que pueda y nada veremos que de para el 2014 va a ser un año interesante seguro seguro que cambian muchas cosas me lo voy a venir si en un año me muda tres veces y he viajado a dos países a tomar por culo y he visitado un montón de ciudades hemos hecho quedadas con vosotros hemos ido a ladrinja que hemos sido la fan en sirius hemos hecho quedadas en más otros sitios dice una queda en mallorca hicimos otra que dan zaragoza creo en fin si eso ha sido el 2013 tengo ganas del 2014 se presenta interesante y nada gracias a vosotros al fin y al cabo habéis sido no sólo partícipes sino parte de esto y nos vemos estoy me estoy poniendo los ojitos me están haciendo así bueno en fin eso gracias a vosotros por este 2013 ha sido una pasada el mejor año de mi vida y bueno nos vemos en 2014